Esta vida es una cajita para armar Su sistema es que siempre se ha complicado Y si sube, bajas vos Tu lujito va de mano a mano en los demás Todo se esconde, sus cocinas son los de ellos La emoción la es tuya, está bien si vos querés Es la nueva novedad, lo hace ella al base de él Su mismo, baja él Pasas del nivel, atravesando esos grises Que le eras tú solo en la línea de fuego Ahora ves las mujeres, no lo puedo comprender Esta nueva novedad, lo hace ella al base de él Si sube, te baja de vos Y si bajas, subes vos Subes vos, bajate Subes vos, bajate Novedad, lo hace ella al base de él